vamos a comenzar la tirada para el signo de Capricornio Capricornio acuérdate de suscribirte siempre al canal, de dejarme un pequeño comentario y decirme que te pareció el video y en que te pudo haber sido útil para ti vamos a comenzar con la tirada en general vamos a pedirle licencia a todo lo que nos administra, nos acompaña primeramente a los Dumara, a los Felicencia a mi padre para que nos dé una bendición para comenzar esta lectura para el signo de lo que es Capricornio Capricornio, vamos a comenzar la lectura y vamos a saber que es lo que te trae para ti los muertos los eco, que es lo que te trae tu gente de tu guardia, que es lo que te prepara o los Dumara para ti vamos a comenzar, vamos a ver la primera carta bueno la primera carta que está acá Capricornio, creo que tienes dudas estás dudando mucho de alguien, de una persona tú estás dudando demasiado de esta persona porque parece que esta persona no tú te has dado cuenta que no estás siendo sincero o sincera contigo tú no sé qué es lo que pasa pero estás entrando en desconfianza como que su comportamiento no es normal como que las cosas no están pasando como siempre habían sido y eso te tiene como en espera, te tiene como en precaución como que tú sientes que algo va a pasar o ya pasó acá también me está diciendo esta carta como que tú te sientes también como enojada o enojado contigo misma porque no sé por qué tú estás desconfiando mucho de esta persona también creo que te sientes enojada porque tú te has sacrificado mucho y has ayudado mucho a esta persona para que te pague de esta manera que lo está haciendo tú piensas en tu mente y en tu corazón como que no es justo lo que está pasando contigo en estos momentos Capricornio la otra carta que me está saliendo acá Capricornio es que tú estás en estos momentos en una relación pero esta relación tú quieres que tenga estabilidad tú quieres que esta relación sea estable principalmente que todo pero también que esta persona te ayude económicamente parece que esta persona como que es un poco egoísta como que esta persona no te quiere ayudar lo necesario como tú necesitarías que lo hiciera también creo que por eso estás teniendo duda quizás que esta persona está gastando el dinero en otro lugar o que no te está ayudando como lo hacía antes es posible también acá veo también como que tú estás esperando algo que va a pasar algo que te tiene con mucha precaución demasiada como que ya tú estás esperando algo dice tienes que tener mucho cuidado con las personas envidiosas tienes que tener mucho cuidado Capricornio con las personas que no tienen buenos sentimientos creo que hay una persona que está al lado tuyo que tiene sentimientos ocultos hacia ti tanto pueden ser buenos como malos tal vez una persona que tú le gustas pero no puedes decir que tú le gustas tú te has dado cuenta que hay una persona que tú le llamas la atención pero esta persona puede ser familia de tu esposo puede ser compañero de trabajo que conoce a tu marido o a tu mujer y entonces ha nacido un sentimiento oculto que no sabes cómo arrancar de tu corazón o quitar a esta persona o quitarlo más bien de tu mente como que está bien presente últimamente en tu vida me habla mucho de cuestiones de religión tienes que tener mucho cuidado quiero que sepas que la estabilidad que tú tienes en estos momentos con tu pareja así me invito a como tú estás sintiendo esa duda esta tercera persona sí existe y esta persona tiene otra persona que está rompiendo tu relación si no es que ya la rompió esta persona está sintiendo sentimientos por otra persona por eso tú ves que el dinero no le alcanza por eso tú ves que antes se te sacaba a pasear y ahora no por eso tú estás viendo mucho cambio en esta persona lo estás viendo bien distanciado lo estás viendo bien frío contigo aunque siga llegando a casa quizás otras veces llega tarde otras veces no llega pero siempre tiene algún pretexto algo para decirte ¿verdad? porque esta persona no está segura de dejarte esta persona no está segura de terminar la relación contigo en ningún momento él está viendo esta tercera persona como una posibilidad de escape de la rutina porque veo como discusión pleito pero sobre todo quiero que sepa que tiene muchas dudas al igual que tú tiene muchas dudas de terminar la relación a pesar de haber tenido tantos problemas como están teniendo en estos momentos acá me habla que hay algo que llega muy rápido creo que esta ruptura de tu relación va a llegar más rápido de lo que tú te imaginas tienes que tener cuidado si no esto ya está pasando Capricornio esta relación se rompe por una tercera persona que te causa mucho dolor viene a causarte a romperte todo lo que tú habías armado para ti esta tercera persona es muy brujera esta tercera persona está amarrando a tu marido o a tu esposa o a esta pareja que está contigo esta tercera persona quiere que esta persona te deje que se rompa la relación y está haciendo todo lo posible para que tú te intereses y no es que ya lo sabes por eso es que tienes dudas por estos chismes y bretes que te están llegando aparte es posible también que le hayas agarrado uno que otro mensaje borrado o que ya hayas tenido algún que otro encontronazo con tu pareja porque has tenido ya como no sé que hayas agarrado su celular y hayas visto como mensajes que no no sé que están fuera de lo normal como que tu pareja nunca te escondía el teléfono y ahora lo está haciendo como que tu pareja te deja ver teléfono encima de la mesa y ni le importaba si tú leías lo mismo que Facebook que Whatsapp ahora no te está diciendo que el teléfono es algo privado creo que quiero que sepas algo Capricornio tienes que tener mucho cuidado porque esta persona te quiere amarrar esta persona te tiene como amarrada te tiene como que tú quieres salir hacia adelante pero tú no puedes te veo con muchos problemas Capricornio dice que te quites esa venda de los ojos tú tratas de salir adelante pero tú no puedes simplemente te sientes como agotada te sientes como ya cansada como que ya tuviste esta guerra es muy posible que de muchos de ustedes que han dado esta guerra ya como perdida como que si se quiere ir pues que se vaya y ya no me interesa si se quiere ir pues simplemente lo suplantaré por otra persona o ya veré qué hago con mi vida pero para qué tener una persona que me está siendo infiel creo que tú estás presionando bastante a tu pareja para que te diga la verdad y esta persona no lo dice no lo dice tienes que tener mucho cuidado también con las enfermedades de transmisión sexual o que esta persona te vaya a enfermar con una enfermedad de transmisión venérea así que mucho cuidado cuando vayas a tener sexo con tu pareja trata de protegerte porque ya que tú tienes estas dudas trata de cuidarte porque es posible que te enferme aquí me habla también Capricornio tú tienes muchos sueños tienes muchas ilusiones tienes muchos proyectos en tu vida y eso es algo muy bueno creo que tú tenías como que tienes planes en tu mente de comprar casa de comprar carro de vender o comprar algo pero quiero que sepan no sé por qué te veo como encerrada te veo como triste te veo como que tú no ves salida los problemas que estás teniendo en estos momentos porque los problemas con tu pareja nunca habían llegado tan lejos creo que se han ofendido mucho han discutido mucho tú te sientes cansado cansada de tanto pleito de tanta desconfianza y de saber que te está haciendo infiel que este hombre te está haciendo infiel definitivamente tiene otra persona y estas dudas te las estoy aclarando ahorita mismo aquí y creo que vas a tener noticia de esto más rápido de lo que tú te imaginas van a llegar a ti con chisme y brete para que tú vayas y lo veas en el momento que está sucediendo también veo que en ese momento te va a dar mucho dolor te vas a sentir presa de un sentimiento que te va a hacer mucho daño quiero que te vayas preparando Capricornio si estás en este en este caso en la pareja si están discutiendo mucho si tú ves que la relación está fría si tú ves que la relación está cortante él se está alejando o se fue de casa hay una tercera persona en la vida de esta persona aquí me está hablando también que ya tú estás cansada o cansado de cargar con todo lo de tu pasado dice ya tú no aguantas más ya no no quieres saber más nada de tu pasado es decir vienen cambios vienen cambios muy grandes en tu vida Capricornio estos cambios vienen para bien y prosperidad para ti dice que ya tú vas a cambiar esa forma de ser que tú tenías porque vas a empezar a desprenderte de algo o de alguien parece que tú quieres ya como salir de esta persona porque ya no lo aguantas más o porque estás teniendo demasiados problemas dice que estos problemas te están afectando tanto en tu trabajo como en tu casa entonces tienes que tener mucho miedo con eso dice también que tú le pidas mucho a los muertos alumbra los muertos alumbra los segun para que te den la luz necesaria para tú poder ver hacia adelante qué decisión tomar porque acá veo donde una familia se rompe totalmente esta familia se rompe quizás vas a participar de una fiesta de un cumpleaños y en este cumpleaños y en esta fiesta tu vida va a llevar un gran cambio vas a cambiar todo en tu vida tu vida llega el cambio tan grande que tú vas a decir wow de qué manera ayer estaba casada ayer tenía pareja ayer mi familia era la mejor del mundo y hoy hay una tercera persona que está rompiéndolo todo hay una tercera persona que me tiene la vida hecho un yogur también quiero que sepa para muchos capricornios creo que hay terceras personas que están influyendo mucho en la relación y están creando dudas en tu pareja para que se rompa la relación porque ese es el fin esta persona de tu familia no quiere a tu pareja no la quiere no la quiere o tu suegra no te quiere a ti definitivamente y está creando muchas cizañas mucho muchas dudas en ti y en tu pareja y esto ha creado como sentimientos ocultos porque porque tú no sabes qué vas a hacer qué decisión tomar confía definitivamente debes desconfiar en tu pareja si tú ves que lo que están haciendo es de malicia si tú ves que lo que están haciendo porque acá me lo están diciendo las cartas te sientes presa en ti misma este sentimiento de duda te está matando pero hay una tercera persona que te está metiendo chismibrete de que tu pareja te está haciendo infiel es posible que hay una tercera persona que te esté mandando hasta mensajes ok para que tú desconfíes de tu pareja mucho cuidado acuérdate que los facebook se hacen y tú no sabes de quién es y puede tener el nombre de tu esposo mucho cuidado porque hay muchas personas que pueden tener envidia de la relación tan linda que tú tenías con esta persona y creo que tu pareja se siente igual por eso como te notas de fría o distante también está teniendo muchos problemas y discusión contigo cada vez que llega a casa es peleando 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 así que si tú ves que no está porque la mujer sabe cuando hay infidelidad igual que el hombre tú lo presientes Capricornio tú eres una persona muy intuitiva tú vas a presentir que tu pareja está cambiando no porque nadie venga a decírtelo ¿me explico? así que hay dos tipos de Capricornio en estos momentos uno que su pareja sí le está siendo infiel que su pareja verdaderamente tiene otra persona y las dudas que tú tienes son aceptadas esto te va a traer mucho dolor te va a traer mucho sufrimiento pero hay otro Capricornio o Capricornia que tiene un familiar metido en su casa o en la casa de tu pareja que está influyendo mucho en tus dudas está influyendo mucho en tu desconfianza para que tú no tengas la confianza con tu pareja es decir desde que esta persona llegó tú no dejas de pelear con tu pareja todo está mal todo todo está mal totalmente mal mucho cuidado con la brujería en la expuesta de tu casa mucho cuidado con la brujería que te hayan agarrado algo para romper tu matrimonio acá veo donde van a partir diferencia es posible que tú llegues a partir diferencia y cuando te vengas a dar cuenta vas a decir Dios mío que hice quizás fuiste injusta entonces creo que debes de tener estas dudas debes de tener pruebas de lo que tú estás dudando de la persona ok para que no falle si es que te interesa esta pareja también creo que tú te sientes como que tú siempre ayudas mucho a la familia de tu pareja tú siempre ayudas mucho a tu familia también a tu sangre a tus amistades a tus amigos tú eres una persona muy compañera Capricornio tú siempre vas a ayudar y vas a hacer el bien a muchas personas desgraciadamente hay muchas personas malagradecidas como la que tienes tú en tu casa porque hay muchas personas malagradecidas esta suegra tuya o este suegro tuyo o esta mamá o tía de tu marido esta persona es una persona malagradecida por mucho que tú lo ayudes nunca te va a aceptar nunca te va a querer nunca esta persona te lo dijo bien claro y te lo ha dejado bien claro y siempre que tu esposo vaya a esta casa o esté viviendo en tu casa va a haber problemas y va a haber mucha separación de conflictos muchos porque los va a crear esta señora siempre está creando cizañas siempre está creando problemas tienes que cuidarte mucho del chisme del brete tienes que cuidarte mucho de los enemigos en tu trabajo en tu casa capricornio porque el enemigo creo que lo tienes hasta en tu misma casa que desgracia verdad que uno no puede ayudar a las personas también estoy mirando para cada mamá sin embargo en el ámbito laboral creo que te van a hacer muchas propuestas vienen propuestas viene llegada reto avance para ti dice llega un cambio muy grande a tu vida donde tú puedes cambiar toda tu vida quizás puede ser que te promuevan en tu trabajo o que te lleguen cuestiones que pueden ser satisfactorias para ti sí porque llega una buena noticia definitivamente llega una buena noticia a tu vida que viene a cambiar muchas cosas pero no sé por qué yo te veo con un sentimiento que tú quieres revivir de nuevo el amor que hay en tu matrimonio en tu pareja porque acá me dice que tú quieres revivir o conquistar a alguien de nuevo o fue un ex de hace mucho tiempo o tú ves que tu pareja tu relación se está muriendo y tú quieres que esta relación vuelva a tener calor esa llama que se vuelva a levantar quizás tú le vayas a hacer una propuesta a tu pareja o tu pareja te haga una propuesta a ti para llevar una mejor relación para tener una mejor relación y creo que eso es muy bueno para ti Capricornio en estos momentos que tú estás viviendo son cosas maravillosas y se ponen a hablar y vamos a conversar mira lo que está pasando es que esta familia tuya o esta familia etcétera está pasando esto me está diciendo esto y él te va a decir bueno ella me dijo esto a mí y hablen no discutan hablen para que se puedan entender si todavía existe el amor entre ustedes tienen que dejar esa desconfianza vamos a empezar a confiar dice el matrimonio casa quiere las terceras personas sobran totalmente en un matrimonio o en una casa si no vienen a ayudar si no vienen a aportar pues simplemente no tienen que estar ahí cuando uno ve y elige a la persona con la que se va a casar uno tiene que saber que uno va a crear una familia uno tiene que saber que uno va a estar ahí para su pareja y su pareja para ti no es menos cierto que mamá es lo más lindo del mundo mamá es lo más maravilloso del mundo pero cuando las madres empiezan a influir tanto en tu relación entonces debes de tener un topo y decirle no mamá ella es la mujer con la que yo deseo tener mi vida o es el hombre con el que yo deseo tener mi vida quizás tú tengas toda la razón pero no te preocupes que el tiempo me lo demostrará no te metas en esta situación para empezar a evitar todos estos chismes verete pleito discusión envidia porque veo mucha envidia de hacer encima de ti pero de la sangre de la familia porque tienes tanta envidia tú encima a pesar de todo quiero que sepas que te va a llegar una buena noticia noticias que tú estabas esperando aquí dice que tú piensas mucho en una persona quizás de tu pasado esta persona o estás pensando mucho en tu relación en por qué se está acabando tu relación en por qué hay tantos problemas en estos momentos o en el trabajo tú estás pensando en algo quizás también puede ser en proyectos estás pensando con tu pareja en montar un negocio más adelante tienes muchos sueños ilusiones que se van a cumplir pero quiero que sepas que debes de tener una conversación muy seria con tu pareja para que lleguen a un acuerdo y no discutan no peleen el pleito no te va a resolver nada al contrario se acaloran se ofenden y esta persona disfruta más de tus problemas cada vez que tú discutes es una victoria para esta persona cada vez que tú tienes un problema con tu pareja es una victoria para esta persona cada vez que tú llegas a casa y cuentes lo que te pasó en el trabajo es una victoria para esta persona entonces tienes que tener tienes que tener como que tienes el enemigo en casa tienes el ladrón en casa tienes a tienes a esta persona que no te quiere ¿verdad? y o tu pareja se lo comenta todo a esta persona porque él sí confía en esta persona más tú no porque esta persona a ti no te quiere pero si quiere a tu pareja entonces vamos a empezar a tomar cartas en el asunto vamos a hacerle baño religioso vamos a hacer cosas positivas por ustedes si tú no te salvas nadie te va a salvar tienes que salvarte tú misma para que las cosas te vayan mejor acá veo como estafa veo como que han estafado a alguien veo como que puede venir robo también así que mucho cuidado no vayas a dejar tu celular tu carro tu casa vayas a firmar algún documento que no debes de hacer presta atención a lo que estés haciendo es posible que te porque veo un robo como a descuido como una estafa por un descuido que tú vas a tener así que mucho cuidado también te veo con muchos proyectos hacia el futuro dice todos esos proyectos que tú tienes en mente ese viaje que quieres hacer para ir a ver esa casa para comprarla para venderla o quizás para ir a ver ese negocio o quizás que vas a ir a un lugar porque quieres montar un restaurante o quieres hacer algo tú quieres hacer algo con tu vida y creo que vienen muchos proyectos y sueños pero tú quisieras hacerlo con esta persona en la que tú piensas mucho cual no sé quién es pero tú sí Capricornio tú quieres que esta persona haga ese negocio contigo que te ayude a salir hacia adelante me hablas de sorpresa dice y es una sorpresa que tú no esperabas esta sorpresa te va a sorprender esta sorpresa es de una pareja esta pareja quizás viene a decirte algo que te va a sorprender mucho no sé si es que va a terminar contigo o quizás viene a como a se van a abrir ustedes como pareja y van a decir lo que está pasando y se van a entender eso también aquí me habla de una buena noticia de una buena noticia que llega a tu vida dice tú estás muy pendiente de tu teléfono por una persona esa persona que tú estás conociendo es posible que te escriba quiero que lo sepas esta persona se va a poner en contacto contigo tú vas a recibir un mensaje cuando menos te lo imaginas de esta persona definitivamente o te va a hablar por teléfono o te va a tocar la puerta esta persona se va a poner en contacto contigo también puede ser una sorpresa de trabajo un papel que tú estés esperando de hace mucho tiempo esa propuesta que te han hecho va a llegar te va a dar esa buena noticia de la propuesta que llega a tu vida también puede ser que esta persona te proponga matrimonio puede ser que esta persona te proponga que vamos a irnos juntos vamos a hacer la vida de nosotros también dice llegan propuestas para ti propuestas todo lo que sea o tú le vas a hacer una propuesta a tu pareja quizás tú le hagas la propuesta de moverse vamos a empezar un negocio vamos a empezar de cero vamos a comenzar no sé pero veo propuestas como reinicio de una nueva relación como que se va es posible que unos arreglen su relación como dice aquí que quieres revivir o conquistar a alguien de nuevo o es posible que tú conozcas a una persona donde vas a revivir muchos sentimientos que creías olvidados o perdidos así que tú sabrás en qué punto tú estás también creo que te van a hacer otra propuesta como para cambiar de trabajo te van a hacer una propuesta como para que va a ser un reto para ti ¿verdad? que todos esos proyectos que tú tenías en un pasado que estás mirando por hacer para un futuro se van a hacer realidad vienen a tus manos eso te va a sorprender muchísimo pero también te va a sorprender lo que te va a proponer esta persona cuando te hable cuando te escriba la sorpresa acuérdate que una sorpresa o tú sorprenderte puede ser tanto buena como mala ¿ok? así que las sorpresas son un alma de doble filo yo prefería hacer cosas religiosas para quitar todas las cosas malas para que llegue buena ¿verdad? dice que el voz da salud el voz de aire y el voz da cosas buenas para ti dice tienes que tener mucho cuidado capricornio quiero que sepas mucho mucho cuidado de una persona que venga a romper esta relación que tú tienes tú quieres mucho a una persona tú amas mucho a una persona esta persona está metida en tu corazón y por mucho que han pasado personas por tu vida tú no logras olvidar a esta mujer o a este hombre no lo logras hacer lo tienes clavado en tu corazón dice que esa persona se comportó muy bien contigo y es posible que el que se haya comportado mal con esta persona fuiste tú y la sacaste de tu vida o también puede ser de esta manera puede ser que esta persona recién llega a tu vida dice no la dejes ir este es el hombre de tu vida este es el hombre que viene a estar contigo por un largo tiempo este es el hombre que viene a traerte fidelidad este es el hombre que viene a traerte felicidad tranquilidad paz viene a traer estabilidad a tu vida así que tú sabrás en qué punto de esto tú estás bueno vamos a comenzar ahora con la tirada para esta persona que está soltera vamos a ver Capricornio tú que estás soltero qué es lo que te trae la vida dice la vida te trae un nuevo comienzo para ti tú vas a iniciar todo de cero Capricornio creo que tú que estás soltero terminaste una relación que te dejó bien adolorido te dejó como muy muy triste Capricornio te dejó como que de esa persona no quieres saber nada tú no quieres saber nada de tu ex pero acá veo como un comienzo y una nueva vida para ti veo un inicio de todo veo que tú quieres comenzar de cero y eso es muy importante dice que también hay reclamos tanto tú puedes reclamarle a una persona como esta persona va a venir a reclamarte a ti puede haber pleitos y discusiones entre hijos por la terminación de una relación dice tú te vas de la casa Capricornio porque ya no aguantas más esta persona o le dices a esta persona que agarre y que se vaya que ya no esta relación no puede continuar dice tú trabajaste mucho por olvidar lo que esta persona te hizo esta persona te fue infiel esta persona tal vez también hizo cosas que no debería de haber hecho dice tú no puedes olvidar lo que te hizo esta persona no lo puedes estar trabajando pero no lo puedes hacer por eso le dices que se vaya de tu casa le reclamaste a esta persona y esta persona te reclamó a ti y empezaron a discutir fue una discusión muy grande y eso fue lo que determinó que tú viajaras o tienes pensado viajar para ver si olvidas todas las cosas malas que te pasaron en esta relación tienes pensado conocer gente nueva tienes pensado ir no sé quizás a jugar a los casinos o a visitar a tu familia tienes pensado salir de la rutina que tú tienes para poder comenzar una nueva vida un inicio dice en esa en ese viaje todo termina ese dolor que tú sientes en tu corazón lo vas a poder quitar de tu mente y si no puedes me puedes contactar yo te puedo ayudar no se quita en un día pero en unos 5 o 6 meses no quiero que te recuerdes de esta persona aquí me habla de una estabilidad para las personas que están casadas comenzamos la tirada para ti dice tú que estás casado tú quieres esta estabilidad en tu matrimonio es lo que tú buscas estabilidad y fidelidad dice comienzan a cerrar ciclos de tu vida cosas que tú pensabas que no iban a cerrar creo que empezaste a sacar personas de tu corazón empezaste a hacer como una limpieza de tu vida para empezar a cerrar el ciclo y poder ser feliz con esta persona aquí me está hablando también quiero que sepas Capricornio que me habla de problemas de justicia tienes que tener mucho cuidado con las cortes tienes que tener mucho cuidado con esta persona quizás con tu pareja quizás tu pareja hay veces que te ha dicho ven dame y sí mucho cuidado tienes que tener mucho cuidado Capricornio porque esta persona te puede puede mentir en una corte y decir que tú hiciste cosas que no hiciste entonces mucho cuidado con esta persona no le levante las manos trata de tener cámara en tu casa para cuando pase en esta situación tú puedes cerrar un ciclo y decirle a la justicia no yo no le hice nada a esta persona esta persona ni a su hijo ni a su hija ni a nadie yo no la he tocado yo no sé qué qué es lo que está pasando aquí me habla también quiero que sepa que hay un muerto o una muerta en tu cuadro espiritual un espíritu que viene a decirte que le pidas este espíritu este espíritu le gustaba vestir mucho de rojo mucho a ti te gusta el color rojo Capricornio el color rojo y también le gustaba vestir mucho de negro se combinaba el negro con el rojo posiblemente también pero le gustaba mucho el color negro el color rojo dice este espíritu que la justicia divina te va a ayudar en todo lo que tú le pidas dice tú quieres un negocio pídeselo a ese espíritu arrodillate prende una vela y pídele si tú perdiste aquí me sale también una persona como que tú quisiste mucho de tu pasado esta persona murió en un accidente pudo haber sido una pareja esta persona murió te voy a decir algo Capricornio esta persona murió por brujería esta persona le pusieron un muerto oscuro que murió en un accidente y por eso esta persona se mató tú no esperabas la muerte de esta persona quiero que lo sepas esta persona creo que hizo un cambio muy grande en tu vida te dio una tristeza y esos son los ciclos que tú no has cerrado a pesar de estar con otra persona en estos momentos tú piensas mucho en esta persona que murió que falleció que se enfermó quizás de cáncer o tuvo un accidente porque veo la muerte fue trágica una muerte con mucho dolor mucha agonía esta persona agonizó antes de morir aquí también me está hablando que tienes que tomar una decisión toma la decisión más importante de tu vida dice que te le piden mucho a este espíritu pero que este espíritu debes dejarlo ascender tú lo aclamas mucho ay mi vida mi amor si tú estuvieras aquí conmigo yo no estuviera pasando todo este trabajo tú eras tú eras mi mamá gemela tú eras el amor de mi vida no sigue fue el amor de tu vida esta persona ya lo llamó Diosito para que estuviera ahí arriba desgraciadamente se fue antes de tiempo porque no era su momento no era el momento de él morir y tú lo sabes ese fue porque te lo arrebataron de la mano por brujería y debes de limpiarte debes de hacer cosas religiosas para que puedas salir adelante mi hijita o mi hijito no sé a quién le estoy hablando en estos momentos dice Tomasa tienes que tomar decisiones para poder tener alternativas ¿qué quiere decir esto? tus decisiones están un poco mira en tu relación vas a tener que tomar una decisión tú necesitas sacar a esta persona de tu mente a esta persona tanto puede ser difunto como vivo dice tú tú revives mucho una relación de tu pasado y tú quieres que esta persona que está contigo en estos momentos sea como ella y lo comparas mucho o lo comparas mucho dice toma la decisión de una vez y por todas te quedas con esta persona o regresas a tu pasado a reconquistar a esta persona quizás si esta persona murió pues desgraciadamente es como dice tu pareja tengo un rival al que yo no puedo reemplazar ¿por qué? porque es un espíritu yo no puedo competir con esta persona porque ese sentimiento lo sientes tú de corazón y tú sientes como que tu historia no terminó con esta persona y hay veces si tú sigues viva o vivo en estos momentos es por tus hijos por tu familia porque tú necesitas sacar a esta familia hacia adelante también me está hablando de que va a llegar una revelación quizás de este espíritu quizás de este espíritu que te protege este espíritu que te está protegiendo que yo le digo te digo a ti que le prendas una vela y le pongas un vaso de agua dice este espíritu que este es tu cuadro espiritual quizás puede ser tu guía o protector este espíritu viene a darte cosas buenas para ti dice que tienes que dejar el dolor atrás dice no compares más a la persona Capricornio deja que esta persona se eleve aquí me está hablando también de que cuando tú hagas y suertes y empieces a querer a tu pareja o quizás es tu pareja la que está en este trance porque es posible también que sea tu pareja quien haya perdido a alguien y este alguien tú lo sientes como un rival que no existe que no puedes tomar ese lugar porque no puedes él no ocupa ningún lugar si me entiendes entonces creo que necesitas hacer cosas religiosas para que este espíritu como se se eleve y tú puedas seguir hacia adelante también veo donde hay Capricornio que parten de la relación pero también tu pareja puede ser que sea el que se vaya llega una buena noticia a tu vida esta buena noticia viene a decirte cosas como que tu economía va a empezar a arreglarse tu economía tu avance ok tú vas a empezar a avanzar mucho en lo que es la relación tú vas a empezar a avanzar mucho en lo que es tu matrimonio tú vas a empezar a avanzar mucho en lo que es la estabilidad porque es lo que tienes en tu matrimonio pero desgraciadamente yo te veo que tú no me duermes bien yo te veo como que desvelada caminas de un lugar a otro como que te duele mucho tu cabeza como que piensas mucho en tu pasado y también piensas en lo que va a ser tu futuro Capricornio tú necesitas tomar muchas decisiones en tu vida que son muy importantes pero sobre todo tú te sientes como derrumbada tú sientes como que tu matrimonio se está acabando Capricornio tú sientes como que tu matrimonio empieza a romperse porque acá me salen cartas donde sí en un pasado estuvo muy bonito este matrimonio pero este matrimonio empieza a romperse por una propuesta que te están haciendo wow aquí hay otra persona en esta relación pero yo te veo como que tú estás desencantada de la relación como que esta relación ya no te interesa para nada esta persona te puede proponer muchas cosas pero ya no te interesa porque te rompió el alma te rompió el corazón así mismo y para la última carta que te voy a tirar quiero que sepas Capricornio que los Capricornios que están casados tienen una vida bien uff complicada va a haber unos que están en una buena relación van a haber unos que están en una buena racha que todo está bien todo está lindo todo gracias a los muertos de los santos atiéndelo siempre ponle cosas bonitas pero hay unas personas que están que no me duerme bien o quizás está bien la relación pelean de vez en cuando pero tú sientes desvelo se te eriza la parte izquierda niña necesitas hacer cosas religiosas definitivamente porque hay muertos oscuros en tu casa hay energía negativa en tu casa después que tú te levantas ese día tú piensas que la vida se te derrumbó todo se desploma todo se rompe hasta en tu trabajo te va mal te quedas sin trabajo tienes que comenzar de cero y eso tú no avanzas sientes que tú que tú por mucho que tú estés con tu pareja para salir adelante no lo haces y eso te trae mucha decepción te trae mucho como que no te interesa la verdad dice hay una persona que se siente triste esta persona puede ser tú puede ser ese espíritu que debes de dejarlo ir para que se eleve este espíritu murió en una en una tragedia es posible que hubo una discusión que se acaloró y lo mataron es posible que esta persona ya ha estado está en la cárcel hay muchas hay muchas personas de esta lectura para Capricornio casado viene para muchas personas quiero que sepan para que no me pregunten después en comentarios se los estoy diciendo desde ahorita esta lectura va para muchos de ustedes Capricornio tanto a los que le van bien a los que le van mal a las personas que perdieron esta persona que aman mucho como a una persona que está presa y la mataron pero tú lo sabes porque eres su mujer y estás afuera si tú estás oyendo este mensaje mío que te estoy dando acá en estas cartas por favor contáctame tú necesitas ayuda ok vamos para un futuro vamos a ver que te prepara en un futuro para ti lo que es el signo de Capricornio vamos a ver el futuro que es lo que te trae bueno dice en un futuro hay una persona que quiere o que se va a encontrar contigo esta persona ha tratado por todos los medios de encontrarse contigo y tú no le has dado la oportunidad pero en un futuro sí va a suceder ese encuentro ese encuentro va a suceder y no sé cómo termine cuando tú te encuentres con esta persona tú vas a decidir tomar un giro en tu vida dice esta vida tuya va a tener un inicio para ti en un futuro pueden venir muchos conflictos y problemas tienes que tener mucho cuidado tanto en el matrimonio como en la casa como en tu trabajo pero veo más como que van a haber muchos conflictos en un futuro con tu familia va a haber pleito va a haber discusión va a haber mucha bronca con tu esposo con tu esposa un futuro puede ser mañana así que tengan precaución wow mira te voy a decir algo acá en el momento me estás diciendo que puede haber problemas de rupturas de relación en un futuro esta persona así que mucho cuidado con las cosas que vaya a comprar en relación porque esta persona te lo va a discutir mucho y te va a hacer un desbalance muy grande en tu vida quiero que sepa que te estoy alertando de esto dice mucho cuidado quizás todo está bien ahorita pero mañana dentro de un mes dentro de dos meses la relación se vaya a poner muy mal fea veo mucha discusión veo que se ofenden demasiado ok así que mucho cuidado para un futuro dice ese desbalance esa relación se rompe después veo mucha lamentación por todo lo que se rompió debido a la brujería que te echaron mira a ti te están trabajando para que lo sepas desde ahorita para un futuro para que tu relación se rompa para que discuta si tú estás teniendo mucha discusión con tu pareja si estás teniendo mucha discusión en tu trabajo mucho cuidado porque lo vas a perder si no es que ya lo perdiste quieres esta persona quiere que tú lo pierdas todo esta persona quiere que tú te quedes en el piso así como el perro o la perra como te dice que eres necesitas ayuda si quieres contactarme al 956-202-2420 yo te puedo ayudar con mucho trabajen antes de que sucedan las cosas las cartas te alertan si no está pasando por favor contáctame igual porque quizás con un baño resuelves todo cuando estás en este problema vas a necesitar hacer un rompimiento que te va a costar cinco veces lo que te cuesta un baño si me entiendes entonces necesitas hacer cosas religiosas para romper todo esto porque esta persona se va de la relación por una mala persona que viene a hacer cosas religiosas para que tu familia se rompa si no es que se rompió ya mis bendiciones para ustedes Capricornio espero que les guste la tirada acuérdate siempre suscribirte al canal toca la campanita para que te lleguen mis notificaciones y bendiciones para ti Capricornio siempre te deseo lo mejor besitos y bendiciones de Francisca y siempre vamos a pedirle bendición a quien a Olodumare Olodumare Olofi siempre nos va a ayudar a ir por el camino del bien siempre haz bien y no mire a quien y verás que tu vida va a mejorar mucho 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 chau chau